Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana se dijo así a sus criaturas Ya me voy a Copalquín a regar una factura Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriesgándose el sombrero A pasearme en Copalquín, no necesito dinero Adrián le dijo a Adelaido, hombre vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez, trae órdenes del gobierno Fabián le dice a Adelaido, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Mandó tocar el corrido, cantar y no en los rurales Cuando iba la media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Le quitaron su pistola y también sus carrillera Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar